Bueno, cuando está todavía, pues, ¿podremos decir que vivo? Está, pues, sí, recién cortado. Ok, es el California y luego pasa a ser... El chile guajillo. Ok, ¿y después? Pues, puede ser el chile mulato, morado mulato, es este. Ok. O sea, es como le pone. Luego, este que tengo aquí es el jalapeño. Ok. Sí, y que luego se convierte en este que está aquí. Sí, yo hasta yo me acuerdo que este... Ah, yo ya me enchilé la cara de... Ah, espérame. Ahí te va. Este tipo de chiles... Y aquí tengo el chile, el famoso chile habanero. Este chile habanero, ahí te va. Sí tienes que tener mucho cuidado. Inclusive, para tratarlo con él, muchos en la escuela o en los barcos, utilizaban guantes y lentes a la hora de tratarlo. Porque este no solamente no es aquí, es en la misma piel. Sí, es horrendo cuando se te enchila la piel. Sí, y no hay forma. Porque esto, bueno, estamos acostumbrados ya. Pero este chile lo empiezas a trabajar, o este lo empiezas a trabajar. ¿Crees que te lavan las manos? Tarda mucho tiempo en quitarse. Si te quieres rotar los ojos, si te agarras otras partes que no quiero comentarlo ahorita, sale peor todavía, ¿no? Pero tienes que tratar con mucha delicadeza estos dos. Es un honor tan intenso y tan sabroso. Tan pujente. Oye, entonces, ya me perdí, ¿por qué? ¿Y este quién es? Este es un chile güero o chile iscatíc, que le llaman en el sureste. Este mismo tiene varios nombres, este mismo tiene varios nombres. Este es un chile güero o chile iscatíc. ¿Y ese no se seca? Este no se seca, hasta yo en lo que yo, no sé. Yo lo conozco así, si lo secan puede aparecer. Es que el problema que tengo yo con los chiles es que en el mismo mercado de diferentes lugares que yo voy, les digo, ¿tienen el chile güero o no lo conocen? En el sureste, por ejemplo. Digo, tengo este, es el chile iscatíc. Si este mismo vas al centro de la república y lo pides, te lo dan con otro nombre. ¿Cómo por qué será? Oye, porque un tomate, pues, no cambia mucho, ¿no? Bueno, tomate y tomate. Le dicen tomate allá en el sur, ¿no? ¿Por qué? Por la diferencia tan grave. Pero el aguacate no es como que tampoco le cambien tanto el nombre. No, el aguacate tenemos nada más la pagua. Bueno, la pagua, el aguacate mexicano que le llaman, que se come con todo y cáscara. Y el aguacate normal que tenemos aquí. Pero no, no, la diferencia es, te voy a decir esto. Hay cerca de 40 mil especies de chiles. Oh, my. ¿Me entiendes? Conocidas se reduce a 200 o 300. Porque todavía nos falta, bueno, quiero que nos platiques de algunas otras que nos hace falta. Y que estamos en el 664-123-6969 para que hagan sus preguntas. Acuérdense que hoy está con nosotros Jorge Carmona aquí en Íntimamente con Roberta. Exactamente. Ahorita podemos hacer una lista para que sepan exactamente cuáles son los frescos y cuáles son los secos. Es decir, más fácil. Aparte, ¿sabes que es buenísimo el chile para la salud? Tiene muchas cualidades, muchos beneficios. El comer los del chile, todo con eso. Quedó volteado. Según el pico que está volteado. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? El comer los del chile. ¿Cómo le hacemos?